Música Conectados con el Valle, Valle Invencible Durante estos cuatro años el gobierno del Valle Invencible demostró su compromiso para trabajar con las víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca a través de diferentes proyectos y estrategias lideradas por la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle El departamento del Valle del Cauca, su gobernadora Clara Luz Roldán González le cumplió a las víctimas del conflicto armado durante estos cuatro años de gobierno una inversión de 220 mil millones de pesos en todo el programa de gobierno para esas víctimas del conflicto armado en la reparación, en ayudas económicas, en asistencia humanitaria, en caracterización de la población víctima del conflicto armado al protocolo de participación, infinidad de tareas que cumplimos debidamente y que la gobernadora lideró para cumplirle a las víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca De igual manera la gobernadora Clara Luz Roldán siempre se caracterizó por priorizar en su plan de desarrollo el cumplimiento de los acuerdos de paz y por trabajar de la mano de la jurisdicción especial para la paz para lograr una total reparación y garantía de no repetición en el departamento La implementación de los acuerdos de paz siempre estuvo contemplada en el plan de desarrollo porque fue prioritario, era una de las estrategias fundamentales Nosotros en el Valle del Cauca trabajamos en los seis puntos del acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional Siempre tuvimos en cuenta a las reincorporadas con proyectos productivos, trabajamos por el tema de la tierra y sobre todo un compromiso con la justicia transicional, con la GEP con personas dadas por desaparecidas, con memoria histórica para trabajar con ellos Hubo un compromiso del departamento del Valle del Cauca con 687 millones de pesos para trabajar por los cementerios del norte del Valle del Cauca de tal manera que cumpliéramos la sentencia de la GEP para lograr la identificación de los cadáveres y de personas que han sido dadas por desaparecidas en el departamento del Valle del Cauca Las instituciones de salud del Valle están preparadas para atender las eventualidades que puedan presentarse durante las celebraciones de fin de año Los planes de contingencia están listos Nosotros tenemos nuestro plan de contingencia desde el 1 de diciembre y va hasta el 15 de enero Todas las instituciones están en alerta amarilla, todas las instituciones están preparadas Todas conocemos los riesgos que tenemos, riesgos por aglomeración, por quemadura, por intoxicación y por enfermedad diarréica aguda son los riesgos que con mayor frecuencia se presentan El Comité de Vigilancia en Salud hace seguimiento a diario lesionados por pólvora, intoxicaciones por fósforo blanco, entre otras eventualidades Tenemos la verificación de los efectos de la feria y de la Navidad y de la pólvora todos los días Nuestro comité sigue funcionando cada día de la semana y hacemos barridos y seguimientos no solamente a los 40 municipios del Valle sino a los dos distritos Estamos alerta a las cosas que puedan ocurrir y con capacidad de responder En la implementación del plan de contingencia, las instituciones de salud refuerzan los equipos médicos de urgencia los servicios de traslado de pacientes, así como de suministros e insumos médicos La Secretaría Departamental de Salud insiste en el llamado a evitar la manipulación de la pólvora que en esta temporada decembrina deja un total de 57 personas lesionadas por el uso inadecuado de estos artefactos Entre ellos, 20 son menores de edad Dos menores de edad hospitalizados en Buga, en San José de Buga, por pérdida de falanges de sus manos es lo más grave que tenemos y pues un incremento de casos que se seguirá dando con el correr de estos días temiéndole mucho a la noche del 31 de diciembre, que es cuando en general se quema más pólvora Es por esto que las autoridades de salud piden a los vallecaucanos en celebraciones de fin de año no manipular esos artefactos explosivos que pueden causar daños irreversibles en la salud La gran mayoría de nuestras personas afectadas son muchachos entre los 16 y los 29 años, hombres todos porque los hombres tienen una dificultad en medir el riesgo La lesión más grande es en miembros superiores, tenemos una lesión ocular y la pérdida es por la explosión del artefacto en las manos y eso amputa los dedos y eso es una lesión irreversible Cali, Buga y Tuluá son los municipios que a la fecha más personas lesionadas por pólvora registran de acuerdo a la vigilancia intensificada que realiza la Secretaría de Salud del Valle A partir de ahora comunicadores sociales, periodistas y profesionales de la industria audiovisual tendrán acceso a ocho masterclass que estarán disponibles en la plataforma de YouTube de Telepacífico como parte de su primera agenda académica con motivo de la celebración de los 35 años del canal regional Es una manera de mantener viva de alguna forma esa información que recaudamos con personajes tan importantes que vinieron a brindar su conocimiento, su experiencia, su trayectoria y a cruzar también ideas y poner sobre la mesa conceptos en la industria de la región Hablamos también de derecho de autor para los proyectos audiovisuales y propiedad intelectual también sobre la autorregulación periodística Es una parrilla muy concreta con personas de la industria pensando en que puede ser un espacio también de capacitación si se quiere de actualizaciones de estos temas Este proyecto académico ofrece diversas conversaciones en diferentes formatos que incluyen conversatorios, talk shows y conferencias